Hola que tal amigos de Viva la V, nos venimos a trabajar al Tecate Location donde se van a presentar Zoé, Time Color Fabrics y Mon Laperte, nada más que Manuel se me per... Ey, ey vente ¿Dónde andas? Amigo pues es que estoy ocupado hombre, pero... Pero muy bien acompañado eh Listo, estaba pidiendo los Whatsapp pero ya los tenemos Mi querido Manuel, ya está presentando en estos momentos Mon Laperte Que pero que te parece si vamos a coterrear un ratito con la gente Vámonos a cotorrear con la gente y con las bellezas Vámonos, acompáñenos Compadre, ¿qué ha pasado compadre? Lo dejaron solo No, 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 anda solo Ahí andan, ahí andan, por ahí ¿Dónde? Lo dejaron solo amigo Ah caray ¿Con quién vino? ¿Con quién vino? Vine Para mí que viniste solo y ahorita estás inventando que se pongan... No, no, andas buscando chamacas ¿verdad? ¿Eres de nosotros o no? No eres el único de... No, vine como con cuatro amigas ¡Ay mentira! ¡Llevé al VIP! ¡Ay! ¿Y si sabes quién canta tan siquiera o no? ¿O nomás vienes a buscar chamacas? Creo que es la hija de Paquita ¡No! ¡No! Vengo a ver a Mon Laperte ¿Cuál es la canción de Mon Laperte que más se usa? La que está cantando ahorita Y bueno Mauricio, como podemos ver la familia se hace presente Y aquí como que están viendo a ver qué pasó ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que le quejas señora? Venga, venga Mauricio, yo creo que la señora quiere bailar ¡Claro! A ver Mau, échale A ver Yo bailo con la hija y tú con la señora Oye, como que ya te encontramos nuevo papá ¡No! ¿Qué señora? ¿Le encontramos papá a su hija o no? No, ya tiene dos ¡Ah! Es mi castra, es mi castra ¡Échale! ¡Échale! Y podemos ver una fotografía padre e hija, ¿eh? Muy bien, nos dejamos Mira nada más a quién nos venimos a encontrar, aquí a mi queridísima Fer, padre Lee ¡Hola, hola, hola! ¿A quién vienes a ver Fer? ¡Amor! No, pues llegaste media hora tarde, ¿eh? No, esa es mi favorita ¡Ah, sí, pues no le quieres cantar! ¡Cántale! No me lo sé Ah, pues no, ah, no, si es su favorita, ¿eh? Mi buen amor ¡Bien! Me ganaste, ¿quieres el premio o no quieres el premio? Mauricio, su premio, por favor ¡Premio! ¡Ay, chiquillos! Mi amor ¿Y el coro y el coro? ¡No! ¡Oye, ven! ¡Sí, para ti! ¿Qué, Mau? ¿Si se va a ganar el premio o no? ¡A ver! ¡Tiene un premio de por medio, échale! ¡Con ganas! ¡Te vas a ganar un premio! ¡Como si nada, 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 nada! ¡Bien! ¡Y el premio es un beso del caballero! ¡Así vale! ¡Ay, chiquillos! ¡Te vas a ganar un premio de por medio, échale! ¡Como yo sé quién! ¡Mauricio! ¡Mauricio, nos divertimos! ¡Cantaste, bailaste y hasta saliste padre, hijo! ¡Claro que sí, pero ya nos vamos porque nosotros queremos seguir disfrutando de este concierto! ¡Continuamos nosotros! ¡Esto fue el Tecate Location! ¡Mi nombre es Manuel Acevedo! ¡Mauricio Velázquez! ¡Hasta la próxima! ¡Hagala pues!